¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ha mandado? ¿Qué caballero? Sí. Por la tarde estuvo llamando uno a uno a seis transportistas de la Ruta del Norte para chequear la entrega de mercancías. ¿Tienes los nombres de los transportistas y de las mercancías que llevaban? Sí, te lo he mandado por mail. ¿No lo has recibido? No, perdona. Es que desde ayer no sé qué le pasa a mi teléfono, pero no funciona nada bien. Es verdad, te lo tenía que mirar. A ver... ¿Qué pasa? Que tienes un troyano, Alicia. Pero ¿cómo voy a tener un troyano si yo nunca abro correo desconocido en el móvil? Pues aquí está. Vivito y coleando como archivo de descarga. Alguien te lo ha implantado. No es extraño, ¿eh? Tampoco, pero debe ser un profesional porque esto no lo pillas en un mail masivo. ¿Y por qué a mí? Déjame unos minutos y voy a rastrear a ver qué han estado fisgoneando. A ver si encontramos una pista. Vale, date una vuelta. ¿Quieres tomar algo? Un café de los buenos, por favor. Marchando. Y vete pensando quién quiere fastidiarte. Somos policías. Creo que de esos hay unos cuantos. Buenos días, inspectora. ¿Podría hablar con usted un momento? No, que hará la breva de que vengas a cambiar tu declaración, ¿verdad? Elías, acabo de decir que me gustaría hablar con la inspectora Ocaña un momento, si no te importa. Déjame adivinar. ¿Qué vienes? ¿Con algún detallito exculpatorio? ¿O algún pobre diablo en nómina que quiera cargar con tus delitos? ¿Algún día creo que vas a terminar intoxicado por tu propio veneno? Pero hasta entonces solo te pido una cosa. Déjame en paz, por favor. Pues ten paciencia, porque me vas a tener que aguantar hasta que te meta en la cárcel, macho. ¿A qué has venido? Verás, Alicia, me gustaría confesarte algo muy importante. Pero bueno, que te permites tutear a la inspectora, ¿y eso? Elías, déjame manejar esto a mi manera. Está bien, me voy a cambiarle el agua al pajarito. Espero que hayas venido para confesar algo relevante. Si no, voy a empezar a pensar que quieres acosarme. ¿Acosarte yo? ¿Pero por qué iba yo a querer acosarte? Me llamas de madrugada, me dices que vaya a tu despacho para compartir secretos familiares. Y ahora resulta que también te presentas en mi lugar de trabajo. Alicia, estás viendo cosas raras donde no las hay. Yo solo soy un simple ciudadano que trata de defender su honor, nada más. Y que, por cierto, también lleva días intentando hablar contigo sobre algo muy íntimo y personal. ¿Personal? Sí, personal. Aunque no lo creas tú y yo, tenemos muchas cosas en común. Entre tú y yo no hay nada personal, ni lo va a haber nunca. A ver, Alicia, tu madre y yo fuimos... Te dije que no volvieras a mencionar a mi madre. Tú sabes perfectamente el daño que me produce. Lo sé, sí. Y lo entiendo, Alicia. No entiendes absolutamente nada. Porque tú no has tenido que soportar mentira tras mentira durante meses. Porque tú no has enterrado a tu madre. Y porque tú tampoco has tenido que ver a tu padre destrozado por una traición insoportable. Y te aseguro que cuanto más intentas dialogar conmigo, más asco me produces. Por favor, no me hables así, Alicia, porque yo en realidad soy... Tú eres lo peor que me ha pasado en la vida. Vete. Alicia, por favor. He dicho que te vayas. Su olfato de talio. Espera, espera un momento. Seguro que ese es un alumno. Te estarás confundiendo con otra cosa. Y no hay forma de notarlo. Quiero decir, no tiene sabor o algún color. ¿Desde cuánto crees que llevo expuesto? Sí, qué rápido. Pero bueno, menos mal, por fin una buena noticia. ¿Cómo se llama ese antídoto? Azul de Prusia. Vaya nombre. ¿Cómo lo consigo? ¿Me lo voy a tomar ya? No, 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 a la policía, no. Y me gustaría que fueras discreto con este tema, por favor. No quiero denunciar. Sí, sí, seré generoso. Gracias a mí. ¿A quién no vas a denunciar? También lo sabes. A ti. No me hagas reír, hombre. ¿Tú a mí? Después de haberme hecho chantaje para hacerte socio. Después de haber conseguido de manera fraudulenta unas pruebas de paternidad. De estar de mierda hasta las cejas por la evasión de capitales de Quintero. ¿Me hablas de denuncias? No seas cínico. Las razones que acabas de mencionar te dan motivos de sobra para creer mi muerte. ¿Pero cómo se te ocurre? Me has estado envenenando. ¿De qué diablos hablas? Quítate la máscara de corderito. Que no me engañas. ¿Hablas en serio? ¿Crees que te estoy envenenando? Sí. Con Talio. Oh, bueno, pues si es así, ya estás tardando en ir a la comisaría a ponerme una denuncia. Pero antes, por favor, instruyeme cómo se supone que lo he hecho. Me lo has ido echando en pequeñas dosis siempre que he estado aquí. En la comida, en la bebida. Yo qué sé. Por Dios, eso es ridículo. O sea, yo voy echando ese veneno en todos tus vasos. Cuando me descuido. Y ayer me mandaste ese mensajito. ¿Qué mensajito? Vas a pagar por lo que has hecho. Mira, no sé si estoy soñando, pero me parece lo más surrealista que he oído en muchísimo tiempo. Cállate. Y reconócelo. Por favor, estás enfermo. Solo hay que ver tu aspecto. Y no solo en lo físico. Estás divagando. Y soltando cosas sin sentido. ¿Por qué no vas a ver un médico? Ya he ido. Mi prioridad ahora es encontrar al culpable. O sea, a ti. Muy bien. Pues ve y denúnciame si piensas que te estoy menonando. Pero hazlo pronto. O puede que sea demasiado tarde. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Dónde lo tienes escondido? ¿Escondido, escondido, escondido? ¿El qué? Aquí no vas a encontrar nada que te puede... ¡Me estás envenenando! Me parece que tú has visto demasiadas películas, Sergio. Vamos a ver, abogado. ¿Con qué se supone que te estoy envenenando? Contalio. Contalio. Me lo has ido suministrando en pequeñas cantidades cada vez que me has citado aquí. Contalio. La verdad es que no tengo ni idea de lo que es eso. Pero bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Supongo que me estás hablando de un veneno, ¿no? O algo así. No te hagas el inocente. Que tienes motivos de sobra para querer quitarme de medio. Sobre todo ahora que la policía te está pisando los talones. Mira, en eso tienes razón. Motivos tengo de sobra. Pero vamos a ir por partes. Primero me interesa saber cómo crees tú que yo te estoy envenenando. Cada vez que me echabas una copa, me ponías talio. ¿Cómo? ¿Así? Va por ti, abogado. ¿Quieres que te ponga una? No juegues conmigo. Dame, hombre. Y tómate una copa que te va a sentar bien. Te aseguro que no está envenenada, ¿eh? Toma. A ver, Sergio. Si yo te matase ahora, sería un poco imbécil, ¿no te parece? Porque tú y yo tenemos demasiadas cosas en común. Todos mis negocios están en tus manos. Y ahora sabes que es cuando menos me conviene que salgan a la luz. Pues habrás sido alguno de tus clientes al que he fastidiado con tus tejemanejes. Yo qué sé. Vamos, 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 vamos. Hombre, no te creas tan importante ni te sobrevalores tanto. ¿Quién se iba a tomar tantas molestias para hacerte algo así? Siéntate, siéntate, anda. Mira, que parece que estás a punto de desmayarte. Venga. No tienes buena pinta, ¿eh? Y supongo que tu cabeza tiene que ser ahora mismo una olla a presión, ¿verdad? Si tuviera que matarte, te aseguro que no me temblaría el pulso. Pero no lo haría de una forma tan retorcida. Deberías buscar mejor entre la gente que tienes a tu alrededor. Alguien que pueda pasar desapercibido. Alguien que sea inteligente, despiadado, sin escrúpulos. Que pueda parecer inocente. ¿Sabes que los mejores asesinos son los que tienen cara de ángel? Solo podéis haber sido tú o Marcelino. Vamos, hombre, no me hagas reír. Está claro que ese veneno a la mierda que te estén dando te está afectando. Necesito saber la verdad. Muy bien. Y yo si quieres intentaré ayudarte. Sabes que Marcelino no es santo de mi devoción, pero te puedo asegurar que es incapaz de matar a una mosca. Ni él ni yo somos la persona que estás buscando. Voy a ir a pedirle a Eusebio un vaso de agua que te sentará bien. No vaya a ser que te me mueras aquí y me encuentre con otro marrón encima. Mientras tanto, Sergio, ve pensando a ver quién te puede estar suministrando ese veneno, porque te aseguro que hay mil formas de hacerlo. Alguien inteligente, despiadado. Me has dado la máscara. Me quieres emborrachar para luego aprovecharte de mí. Que ya nos vamos conociendo, Elena. ¿Me has pillado? ¿Qué te has sentado bien? Tomátelo. Tengo unas ganas de saber qué es lo que me pasa, aunque haya estado así. ¿Qué pasa? Bébete este vaso de agua que te sentará bien. Y por si te sirve de algo... Mírame, Sergio. Te juro que yo no tengo nada que ver con todo lo que te está pasando. Lo sé. ¿Qué ocurre? Malas noticias. Tiene cara de ángel. Tiene cara de ángel. Lo sé. El tanimo